Bienvenidos al resumen de Visión Mundial, donde los hechos del Mundo Nuevo son noticia. Soy Ana Castañeda, comenzamos con las informaciones. Desde el Palacio de Miraflores en la ciudad de Caracas, el presidente Hugo Chávez evalúa junto al tren ministerial el nuevo Sistema Público Nacional de Salud en cooperación con Países Amigos. El jefe de Estado describe parte de las mejoras en infraestructura hospitalaria con un crecimiento de más del 150% que representan 13.737 nuevos centros para la salud pública venezolana. Estamos instalando estos centros tan útiles de oncología, radioterapia, gracias a la tecnología desarrollada por la República Argentina, como parte del pago de la factura petrolera. Expresa que con estos acuerdos se concreta la visión de Venezuela para un mundo pluripolar con una política exterior independiente, contemplados en el proyecto bolivariano Simón Bolívar 2013-2019. Con el compromiso de fortalecer la relación productiva entre Venezuela y Perú, culmina el encuentro económico, productivo y comercial que se desarrolla en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, en Caracas. Las naciones suscriben acuerdos para el desarrollo en las áreas de agroindustria, textiles y confección, construcción, automotriz y plástico. El ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, José Luis Silva, agradece la disposición y el esfuerzo del gobierno bolivariano por el resultado de este encuentro. Venezuela ha sido siempre el núcleo que ha integrado a la región y esa patria grande que se viene hablando desde hace mucho tiempo es hacia donde debemos de caminar. Ustedes hoy son miembros de Mercosur, nosotros somos miembros asociados y estamos seguros que vamos a poder trabajar juntos, trabajar de la mano para que la comunidad andina, el Mercosur, muy pronto puedan ser un mercado común, un mercado en el cual podamos trabajar y movernos libremente. El canciller Nicolás Maduro asegura que el intercambio comercial entre las naciones es un primer paso hacia la complementariedad que fortalece la integración de los pueblos. El Perú y Venezuela tenemos las reglas de juego claras en materia del intercambio comercial y las relaciones económicas y eso es un gran anuncio verdaderamente que está en la línea de lo que nuestros gobiernos se han propuesto trabajar. Pero además de eso no solamente nos quedamos en el papel de negociar condiciones económicas favorables que pueden ser mejoradas en el transcurso de los próximos meses perfectamente en una relación de comunicación permanente, de evaluación, de comprensión mutua, sino que se ha venido trabajando ya un plan para el desarrollo económico conjunto complementario de nuestros países. Resalta que Suramérica se consolida como una gran potencia económica que permite la independencia plena de la región. Desde el Estado Táchira, entidad vecina con Colombia, el presidente venezolano Hugo Chávez afirma que las relaciones entre ambos países siguen fortaleciéndose. El mandatario nacional refiere que junto a su par, el presidente Juan Manuel Santos, un enlazos para el beneficio de la frontera binacional, la más activa de América Latina y el Caribe. Porque yo amo, así lo digo, yo amo tanto a Colombia como amo a Venezuela porque soy un patriota bolivariano de la gran Colombia. Enfatiza que ambas naciones están reactivando la relación política, económica y comercial, ya que es importante para los pueblos de la frontera que haya paz, unidad e integración. Las naciones que conforman el ALBA manifiestan su solidaridad con la República del Ecuador frente a las amenazas del gobierno británico. Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, manifestamos nuestro más rotundo rechazo a las amenazas proferidas por el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte contra la integridad de la Embajada de la República del Ecuador en Londres. Las declaraciones de voceros del Reino Unido en el caso de Julián Assange sugieren que ese gobierno podría violentar la Convención de Viena sobre privilegios e inmunidades y de esa manera desconocer sus obligaciones internacionales. Los gobiernos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, al manifestar nuestra indefectible solidaridad con la República del Ecuador, advertimos al gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre las graves consecuencias que la ejecución de sus amenazas tendría para las relaciones con nuestros países. Con el fin de evaluar esta situación, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ha convocado a una reunión extraordinaria de cancilleres a sostenerse en las próximas horas, 16 de agosto de 2012. El esgrimista y medallista olímpico venezolano Rubén Limardo recibe un homenaje junto a siete atletas de la Generación de Oro durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Los diputados aprueban un reconocimiento a la hazaña de Limardo y apoyan el decreto presidencial que lo declara oficialmente héroe de Venezuela. El esgrimista recibe la declaración por parte de la Junta Directiva del Poder Legislativo y del ministro del Deporte Héctor Rodríguez. Al finalizar los Juegos Olímpicos, el país suramericano deja una de las mejores actuaciones en la historia de este evento multideportivo al conquistar una medalla dorada y obtener nueve diplomas olímpicos. Culmina el resumen de Visión Mundial, donde los hechos del Mundo Nuevo son noticia. Será hasta una próxima emisión.